Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mana Así, 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 así Así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Gracias María, por darme este consejo En este día yo le canto A la mujer más especial La más bella de las estrellas Madre luz de la esperanza Un mensaje para mí Me ha dejado, madre mía Me aconseja noche y día Obedecer al Señor El consejo de María Aguas lo que le decía El consejo de María Aguas lo que le decía Mi familia yo le cuento a la mujer más especial, la más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza, un mensaje para mí, me has dejado madre mía, me aconsejas noche y día, obedecer al Señor. El Consejo de María, hagan lo que Él les diga. ¡Y sigue caminando con Cristo! ¡Y todos los cristianos sigamos este consejo! ¡El Consejo de María! ¡El Consejo de María! ¡Con la mano abajo, ve! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡Con la mano arriba, ve! ¡Con la mano abajo, ve! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡Con la mano arriba, ve! ¡Con la mano abajo, ve! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! ¡A María le gusta tanto a la paraíso bailando! Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en usted, lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está meado, está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está meado, está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está meado, está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar Y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta Y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas Para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que me hubieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablas? ¿Cuánto he esperado que me hubieras así? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que has llorado Yo sé bien lo que entiendes Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque tú me diste la vida Porque me renovaste Porque me renovaste Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Me has purificado El alma Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Me has purificado El alma Música Música Que bonita alabanza Música Música Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús Porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser Porque me renovaste Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Tú me has dado todo Me has purificado El alma Hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte Por siempre Señor Tú me has dado todo Me has purificado El alma Música Que esta alabanza Alegre todos los corazones Música Aleluya Aleluya Este gozo no va a pasar No va a pasar Este gozo no va a pasar No va a pasar Este gozo no va a pasar Porque esta dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar No va a pasar Este gozo no va a pasar No va a pasar Este gozo no va a pasar Porque esta dentro de mi corazón Este gozo cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano Alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano Alaba al Señor Música Jesucristo no va a salir No va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al señor También María conmigo va conmigo Tante María conmigo va conmigo va Tante María conmigo va Porque está dentro de mi corazón Tante María conmigo va conmigo va Tante María conmigo va Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al señor A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María Ella es María, 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 María Y es, escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América, traer la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María Y esto es para ti Oh Señor Jesús Postrado ante ti estoy Con este gran dolor Que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo que no Me deja vivir en paz Oh mi Salvador, sáname Señor Limpia esta llaga en piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo convivo en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Postrado ante ti estoy Con este gran dolor Que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús Oh mi buen Jesús Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Con tu mano poderosa, sáname Jesús Con tu mano poderosa, sáname Jesús Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música 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 No hay palabras No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Toda mi gratitud Toda mi gratitud Y al pensar en mi Indigno pecador Me he visto tu amor Al morir en la cruz, mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Toda mi gratitud Y al pensar en mi Y al pensar en mi Indigno pecador Me he visto tu amor Al morir en la cruz, mi Jesús Música A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor Música A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor Música Música No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mi Y al pensar en mi Indigno pecador Y al pensar en mi Indigno pecador Me he visto tu amor Me he visto tu amor Al morir en la cruz, mi Jesús Música Música A ti sea la gloria A ti sea la gloria A ti sea la gloria Música 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 A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Oh Señor Mi santo amor Música 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 Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal El mundo es ideal Andando de tu mano Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti La tierra que yo piso Es como es tu mar Desde que voy Junto a ti Y la noche La noche Música Música La noche más oscura Tiene luz Yo pienso que la vida No es tan duja Si todo en realidad Me lo das Andando de tu mano que fácil es la vida Andando de tu mano el mundo es ideal Señor Andando de tu mano que fácil es la vida Andando de tu mano el mundo es ideal Andando de tu mano que fácil es la vida Andando de tu mano el mundo es ideal Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llora Yo solo en esta vida tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano que fácil es la vida Andando de tu mano el mundo es ideal Señor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En el cielo está mi madre Que al padre fue consagrado Y con una tan humilde Por eso fue coronada Aunque a algunos la destraecien Y aunque a algunos les moleste María fue coronada María, María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada María fue coronada María fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo 12 Del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer con los ángeles rodeada En vuelta hasta por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza, ella es María la humilde esclava Coronada su cabeza, ella es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María coronada Fue coronada mi madre, María coronada La madre de mi señor, María coronada Fue coronada María, María coronada Por los ángeles del cielo, María coronada Fue coronada María, Maríaнос del cielo, María Fue coronada María, María la humilde esclava Fue coronada María, María arreglada Fue coronada María, María arreglada Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba a Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios, y dándome media vueltita Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria, así, así, así Así, así se alaba a Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti Y es para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti Y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba a Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado No hay mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti sea el honor A ti sea el honor A ti mi alabanza Oh Señor Mi santo amor Música 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 Andando de tu mano Música 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 toquí M Duo Yo voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano que fácil es la vida Andando de tu mano el mundo es ideal Señor Andando de tu mano que fácil es la vida Andando de tu mano el mundo es ideal Andando de tu mano que fácil es la vida Andando de tu mano el mundo es ideal Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano que fácil es la vida Andando de tu mano el mundo es ideal Señor Y yo solo en esta vida Oh Señor Jesús postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús Oh mi buen Jesús llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi salvador salame Señor Limpia esta llaga en piedad de mí Sé que tú lo puedes Sé que tú lo puedes Yo tu vivo en ti Con tu mano poderosa Sáname Jesús Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús Oh mi buen Jesús Oh mi buen Jesús Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Con este gran dolor que no me deja vivir en paz En paz Y seguimos cantando a la gran dolor que no me deja vivir en paz Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mario! ¡Mario! Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito ella es mi compañía Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Y es, escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Y ha venido América, y ha venido América Y ha venido América a traer la paz Y ha venido América, y ha venido América Y ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Y ha venido América, y ha venido América Y ha venido América a traer la paz Y ha venido América, y ha venido América Y ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María Y ha venido América Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, 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 los males salen, salen Jesucristo no va a pasar, no va a pasar El fuego cae, 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 los males salen, salen Y el cristiano alaban Y el cristiano alaban El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaban Y el cristiano alaban También María conmigo va, conmigo va Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, 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 los males salen, salen Y el cristiano alaban Y el cristiano alaban El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaban Y el cristiano alaban A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Cristo, ya llegó El Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en Usted Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado como un fuego Cayendo sobre mí como un fuego, cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado como un fuego Cayendo sobre mí como un fuego Cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a tu lado como un fuego Cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quemará 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 Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que me hubieras así Cuanto he esperado que me hablas Cuanto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has vivido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a tu lado no me he caminado Junto a ti yo he caminado Junto a ti yo he caminado Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti fue porque te amo, nadie te ama como yo Mira la cruz fue porque te amo, nadie te ama como yo Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, tú me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! Gracias María, por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María El consejo de María Arran lo que le desvira El consejo de María Arran lo que le desvira El consejo de María Arran lo que le desvira El consejo de María Mi femenina yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconsejas noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, hagan lo que Él les diga Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Música Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve Cumbia Cumbia Con la mano arriba, ve, con la mano arriba, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Paraíso bailando Música 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 ¡Gracias!